Buenas noches, su hijo, Felipe. Esta mañana se realizó un simulacro de accidentes en la avenida Granadero de nuestra ciudad, frente a la clínica El Loa. En la actividad participaron diversas autoridades regionales, comunales, empresas Géminis, Codelco y carabineros de la provincia. Esto es un ejercicio único y muy significativo y que implica un llamado a la conciencia de los conductores, en particular en estas fiestas patrias que son varios días, casi una semana de extensión. Por lo tanto, la idea es precisamente hacer un llamado de atención certero a los conductores, pasajeros y peatones, para que tengan el máximo de cuidado en sus actividades de fiestas patrias. Dado este contexto, Senda previene. Con el apoyo de carabineros, creó la iniciativa Control Cero Alcohol, que busca fortalecer estrategias de prevención de accidentes de tránsito asociado al consumo de alcohol. Nosotros lo que llamamos al consumo responsable de alcohol. Si la gente va a beber, que lo tome con responsabilidad, que siga ciertos consejos, que se informe respecto a que tome taxi si va a salir, que no mezcle alcoholes, digamos, que se alimente, que beba agua. La idea es que poder disminuir los accidentes de tránsito y la fatalidad después de estas fiestas patrias, que la gente lo pueda pasar bien, pero de forma responsable. Desde 1993 a la fecha, existen en la provincia casi 1.500 casos fatales por accidentes automovilísticos. Géminis, empresa especializada en el transporte de pasajeros urbanos e interurbanos, también realizó un importante apoyo para esta actividad. Por el 43 años consecutivos, le hemos transportado el personal a Coberco, División Chiquicamata y, por supuesto, a las demás divisiones. Y hoy día, no ajeno a las actividades de la comuna, estamos trabajando de la mano con la ceremonia de transporte y telecomunicaciones que nos acompaña, con la gente de la Asociación Chilera de Seguridad, con personal de Coberco, y con las autoridades gubernamentales, con el fin de que este simulacro tiene dos fines. Una, darle un cumplimiento a un reglamento que tiene Coberco, que es el rezo, que es muy bueno, y además, impactar a la comunidad en este evento, porque se viene una fiesta patria, que tiene bastantes días festivos. Es algo fundamental, sobre todo, por pensando en que estamos en septiembre, es un mes difícil para el tema del tránsito, es un mes bien complicado, donde se generan bastantes desviaciones, y nosotros buscamos con este tipo de actividades, acercarnos con la comunidad, reforzarles que ellos son parte de nuestra seguridad, nosotros tenemos un impacto en la ciudad, al tener tantos buses circulando permanentemente, y obviamente nos interesa llegar a todos los conductores de la zona, para poder hacer un cambio en la conducta de ellos. Cinco días para divertirse y disfrutar las fiestas de la chilenidad, pero en la que no sea esta, tu última fiesta.